Homero Garzón Bustos, conocido como alias Michael, fue capturado por el Departamento de Policía Chocó en conjunto con la Policía de Tránsito. Se hace la captura efectiva de Homero Garzón Bustos, alias Michael, una persona conocida dentro del mundo criminal, específicamente dentro del clan del Golfo, por la comisión de varios delitos. En este momento, revisada su biografía criminal, aparecen antecedentes de esta persona desde el año 1998, año 2012, año 2014 y año 2016. Tiene dentro de su prontuario la comisión de delitos por homicidio, concierto para inquir, porte ilegal de armas, porte también de usos privativos de fuerzas militares e igualmente también está comprometida en fuga de presos. En este momento, se está siendo colocada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y es una importante operación por parte de la Policía Nacional porque es un golpe que impacta de manera significativa la logística del clan del Golfo en el departamento, teniendo en cuenta que su perfil criminal está orientado al suministro de todos los elementos para facilitar la comisión, tanto en el sector urbano como en el sector rural.